estamos preparando unas quesadillas de pollo a la mexicana y lo primero que vas a hacer es poner amasar la masa y vas a freir el pollo a la mexicana y le vas a poner el quesito para que te quede así para tus quesadillas esta tarde vamos a comenzar así de esta manera le ponemos hacemos la tortillita con la maquinita o con un plato redondo y nada más la vas a aplastar más rápido así y te va a quedar así de deliciosa tu quesadilla para que tú también la prepares en tu casita y la puedas deleitar con tu familia vamos a ponerla en el sartén con aceite que ya está caliente caliente así de esta manera y vamos a ponerla en el sartén que se sofría que se sofría y ya está así de deliciosa van a quedar para que tú también tengas una idea como hacer unas quesadillas de pollo es pollo a la mexicana que hice y así quedaron de deliciosas las quesadillas en esta tarde